Las diferencias entre Melissa Kluge y Jefferson Farfán por sus hijos llegaron al plano judicial. El abogado del futbolista tuvo una entrevista en Domingo al Día, sumamente preocupado por los hijos del 10 de la calle. Doctor, ¿y alguien está pensando en estos niños? No, yo creo que estos niños, nadie está pensando en estos niños. Estos niños se están viendo sumamente impactados por constantes noticias respecto de las relaciones entre sus propios padres y la relación que mantiene su padre o su madre respecto de terceras personas. Estos niños se están viendo constantemente invadidos por noticias de su entorno familiar. Para la defensa legal de Farfán, los reclamos de la chalaca no tienen argumento, como el caso del bullying que habría sufrido uno de sus hijos en el colegio por la relación entre su padre con Yajaira. La señora Kluge se comunicó con esa persona y le indicó que había habido bullying. Automáticamente nos pusimos en contacto con el colegio, porque si había habido bullying, nosotros de alguna manera tenemos que proteger legalmente a los hijos del señor Farfán y ver qué cosa fue lo que pasó, porque es nuestro trabajo, es nuestra obligación y para eso se nos ha contratado. Se hicieron las averiguaciones en el colegio y el colegio determinó que no había existido el bullying. Había sido un tema de una situación entre dos muchachos, entre dos grupos y de estos grupos entre dos muchachos y uno de ellos era el hijo del señor Farfán. Otro reclamo de Melisa Kluge es que sus hijos no tenían ropa apropiada para estar en el Avant Premier y estar a la altura de los asistentes. El letrado reveló cuánto percibe al mes por sus dos hijos. Mire, la señora Kluge recibe 8 mil dólares mensuales. Que los niños no tengan ropa en verdad es un despropósito decir eso y habla muy mal de ella, creo, ¿no? En este caso, para comenzar, ella trabaja, ella produce dinero y puede comprarle. Por otro lado, el señor Farfán les compra ropa a sus hijos, el señor Farfán les paga todo, absolutamente todo. Hasta el aire que respiran prácticamente lo pagan. O sea, si la señora pedía dos ternos para un niño de 7 y 11, ¿ustedes le abonaban? ¿Eso me está tratando de decir? Bueno, yo lo hubiera trasladado y creo que no hubiera habido mayor problema para ese tema, ¿no? Siendo un evento tan importante para el señor Farfán, para la familia del señor Farfán, para el entorno del señor Farfán y para estos niños. El abogado recordó que se pidió el permiso para que los chicos asistan esa noche especial a través de una carta notarial días antes. Y a mí me consta, me consta, que se hicieron todos los esfuerzos para que esos niños vayan. Se envió una carta notarial, se coordinó con la... se habló con la mamá, quien se negó categóricamente a que los niños... Dijo, mis hijos no van, si va determinadas personas, mis hijos no van. Otro tema fue la situación legal con los padres de sus otras hijas, sobre todo con el exfutbolista Abelo Batón, quien no habría cumplido con la pensión de sus niñas. Por otro lado, existe un proceso con el señor Abelo Batón, donde hay una resolución donde el señor Lobatón le debe a la señora 66.000 nuevos soles a esa fecha, en el año 2014. No sé si se lo seguirá debiendo a esta fecha, en verdad. Es algo que tampoco nos corresponde, pero sí necesitábamos determinar una constante en ella o qué cosa es lo que pasa. ¿Y esto qué significa, doctor, perdón? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que el señor Lobatón no pagaba las pensiones de alimentos de sus hijas. Y si no pagaba las pensiones de alimentos de sus hijas, es importante saber cómo es que la señora Cruz asumía esos gastos. O los asumía con recursos propios porque ella...